Música Amigos como estan? Bienvenidos, tenemos anecdotario Por lo general los anecdotarios los subimos los miércoles Pero hoy lo adelantamos Hoy lo adelantamos porque no podíamos esperar mas Porque se han estado dando, es una bola de nieve que ha estado crece Y crece desde el martes de la semana pasada Donde hicimos el escorpión al volante con Sebastián Córdoba Cuando lo subimos y se declararon las siguientes cosas ¿Cómo sientes tu la presión cuando la gente opina de ti? No se si viste hablando del pinche whatever Que ya me acuerde porque te cae bien Porque te defienden las redes sociales el culero El pinche Paco Villa que un día te dijo Me echó frío Fíjate yo no veo nada de eso Y hubo una vez que Henry me dijo Wey ya le llamaron la atención a este verga Y le digo a quien? O sea Paco Villa que esta hablando de ti Pues no puede ser porque somos televisa Y la chinga dije pues yo ni sabía ni que pedo Digamos que esa fue la chispa Para que se incendieran las redes sociales Y hubiera una bola de chismes cachetones Si chismes por todas partes Y bueno muchas me han estado preguntando Que que onda con esto Lo chido de tener un canal de Youtube Es que podemos tener esta comunicación directa Ustedes y yo Para platicarte que es lo que sucedió Antes durante después Como lo veo Hizo bien Córdoba hizo mal Córdoba Se enojo Paco Villa No se enojo Paco Villa Darles un contexto sobre ese cronista Sobre este futbolista Sobre como son los procesos Cuando yo hablo con una figura del deporte Etcétera Por donde comenzamos? Ok Que esta pasando en este momento? Que es lo que se esta dando a conocer? Que es lo que se esta diciendo? Esta diciéndose que regañaron a Sebastián Córdoba en el America Que estan enojados Este Los futbolistas y los cronistas Y que Televisa esta negando esto Que no les cayo muy en gracia Se han estado diciendo muchas cosas en realidad Entonces Como lo veo y que se yo? Obviamente yo no conozco toda la verdad Obviamente Yo no conozco al 100% Que pasa internamente Entre las personas involucradas Yo no se exactamente Que es lo que se hayan dicho Pero me entero de muchas cosas Y también les puedo decir Lo que de mi lado Me super consta Entonces Como siempre se los digo Porque luego se confunden los anecdotales Ay Alex Porque estas hablando nada mas de ti Porque Yo no estoy haciendo un canal de chismes Para hablar sobre otra persona Externa En un asunto Que a mi no me interesa Les hablo sobre lo que yo vivo En el día a día Sobre el detrás de cámaras De muchas de las cosas Que me están pasando Sobre mi vida personal Etcétera Aquí en específico Se están diciendo ese tipo de cosas Una de las primeras cosas Que me llamó la atención Fue Están regañando a Sebastián Córdoba Hay medios así Super escandalosos Que además Se copian el uno al otro O sea yo no se quien Le convience la bolita Pero un medio Le copia la mala información O el chisme A otro medio Entonces Se hace el teléfono descompuesto Del chisme Del chisme Lo que están diciendo Es que regañaron Cabroncísimo A Sebastián Córdoba Porque no le avisó A la directiva Y no le avisó A la gente de prensa Que iba a hacer una entrevista Y que estaban enojadísimos Porque siempre debe existir Una persona de prensa Con los futbolistas Mentira Mentira Total Eso Se los puede decir Totalmente Directo Y sin tapujos Eso no es cierto Muchachos Eso no es cierto De todos los escorpiones Al volante Con futbolistas O con deportistas En general ¿Saben cuantos Han estado acompañados Por una niñera Por un policía Por alguien de prensa Por alguien que Este ahí Para regañarlos O para decirme a mi Que pregunte Que no pregunte Pónganle la etiqueta Que sea La niñera La oreja Lo que quieran ¿Saben cuantos? Cero Entonces ya se imaginan Todos los que pasaron Todos los que están saliendo De su pantalla Y los que se me hayan Olvidado en algún momento De la vida Con todos ellos Platique directamente Sin el permiso De nadie Porque le pedía permiso A mi papá Y a mi mamá Cuando vivía con ellos Y ya Y ahora tengo un medio De comunicación Totalmente independiente En el que puedo yo tomar Mis decisiones Soy el responsable De lo que sale Y de lo que no sale Entonces Tomando en cuenta eso Yo soy el único Que ha decidido Que sale Y que no sale A quien invito Y a quien no invito Que pregunto Y que no pregunto El punto Es que en efecto Sebastián Córdoba No estaba acompañado Por nadie De la América Y como no lo estuvo Hablando del deporte Ninguno de los comunicadores De ninguna de las televisoras Como Martinoli La primera vez Que interactuamos juntos Como Martinoli García Cuando estuvimos juntos En el escorpión al volante Como el Kikín Como Osvaldo Sánchez Como el perro Y Luis Omar Tapia Quien sea Nadie estuvo ahí Cuidando y diciendo Que se decía Y que no se decía Nadie Nadie Es lo que trato De dejarles claro No es cierto Que a todos Se les exija Que pidan permiso Para hacer tal cual interacción No es cierto No se si a algunos Se los exijan Pero vuelvo a lo mismo Yo les voy a hablar Desde mi perspectiva Yo les voy a hablar Desde mi experiencia Y a ninguno de ellos Lo vi con alguien De prensa De sus respectivos equipos Inclusive O sea La primera vez Que me di cuenta De como podía hacer Las cosas tan fáciles Fue cuando Micro anecdotario Rapidísimo Hice una entrevista Con Cuauhtémoc Blanco Cuando Cuauhtémoc Blanco Estaba en el América Y yo estaba en TV Azteca Y TV Azteca Y el América Se odiaban Por alguna circunstancia Cuauhtémoc y yo Nos caímos bien Por teléfono Porque ni siquiera Es como que sea mi amigo Ni nada Por el estilo Nada El punto es que yo le dije Wey Soy de Azteca Quiero entrevistarte Para un programa especial Que yo hago De espectáculos Y de entretenimiento Entonces queremos ir a grabarte Y entonces llegamos Con las cámaras de TV Azteca Adentro de los campos de Cuapa Y saben como le hice No con mails Y no hablando Con todos los permisos Que se Podrían ustedes Imaginar Fue hablando con Cuauhtémoc Y Cuauhtémoc me dijo Háblale a tal persona La que se encargaba En ese momento De dar los accesos Y dile que ya hablaste conmigo Y que te voy a dar la entrevista Y que te dejen pasar Con toda la gente de Azteca Que llegues Y así fue Entonces creo que ya Ya queda clara esa parte Yo creo que las notas Que han estado saliendo Por ahí Son totalmente inventadas Porque ni el América Ni ninguna otra institución Serían tan cerrados Y con el criterio Tan limitado Como para Querer controlar A todo mundo Y que solamente pregunten Lo que ellos quieren Que pregunten Imagínense Que cabrón sería Que quieran controlar A los periodistas O a cualquier persona Que quiera opinar O preguntar O entrevistar Que cabrón sería Para la libertad de expresión Eso sería terrible Entonces todas esas personas Que están atreviéndose A decir Que regañaron a Córdoba Porque él no pidió permiso Para que lo acompañara No wey A ver pero digamos Que Córdoba Iba conmigo Pero con una persona De la América ¿Ustedes creen Que yo En mi personaje En lo que pregunto En lo que hago Le iba a permitir A que una tercera persona De la cual yo no dependo Me dijera Que preguntar Y que no preguntar ¿Ustedes creen Que yo iba A aceptar eso? Pues no Ni yo Ni nadie Que se dedique A esta chamba No estamos Como para decirle Oye te quiero entrevistar Si quieres pásame tus preguntas Y ya yo Te las leo Todo lo que tú me digas Pues no Eso no lo hago tampoco Cuando hago las entrevistas De cine Me siento hasta tonto Estar tratando de explicar Esta parte De la libertad de prensa La libertad de expresión La libertad de periodismo Hablando de periodismo ¿Qué cabrón Está hoy últimamente Que cualquier persona Que se atreva A expresar su opinión O su forma De ver las cosas De forma libre En las redes sociales Sea totalmente cancelado Es como Hay una frase muy cagada Que siempre La mencionan en redes sociales Cuando viene al caso Y justo se lo había dicho A Paco Villa Hace unos días ¿Quién sabe a quién criticó Paco Villa El periodista que llamó Pecho frío A Sebastián Córdoba Criticó a otro Y lo empezaron a reventar Le empezaron a decir de cosas El punto es que estaban jodiendo Y aparte Paco creo que se enganchó Con un par de tweets Y empezó a responder Le digo A ver Paco ¿Qué no sabes que Estás en un país Donde existe El derecho A la libertad de expresión Totalmente Siempre y cuando Pienses igual que los demás Así es Así de irónico y bobo Pero así se ha convertido Las redes sociales Entonces tiendo Es parte de la democratización De los medios Pero antes estudiabas Periodismo Como para tener Un nivel de análisis Suficiente Y de argumentación suficiente Para expresar tu opinión Acerca de tal o cual tema De política De cine De deporte De espectáculo De lo que sea ¿No? Y si alguien tiene el derecho De expresar su opinión Pues es Paco Villa Porque es un periodista No es un periodista Ya también se los he dicho Muchas veces ¿Qué es un periodista? ¿No? Pues es que Yo te daría una respuesta Que a lo mejor Se escucha tonta En un segundo Pero si escuchas la explicación Entenderás el sentido Un periodista Es el que hace periodismo Porque no necesitas Exclusivamente Haber estudiado periodismo Hay muchos de los conductores Que ya se los expliqué En otro anecdotario Que hace periodismo Todos los días Que son conductores De noticiarios Y que son analistas Y demás Y no estudiaron periodismo ¿No? Los mismos futbolistas Que son analistas En las diferentes televisoras Ninguno estudia periodismo Pero su expertise En otra parte Los hacen especialistas Y empiezan a ejercer El periodismo Paco Villa Es licenciado en periodismo Estudio en mi misma escuela No somos de la misma generación Porque Paco me lleva Como 500 años Saludos Paco Estudiamos en la septiembre Entonces Paco Villa Tiene un chingo de tiempo Dedicándose a los medios De comunicación Y tiene un chingo de tiempo Siendo Una de las voces estelares De la crónica deportiva En Televisa Y también empezó A tuitear y a decir A mi jamás me han dicho Que tengo que expresar Y que no tengo que expresar Y lo expresó Jamás me han regañado En mi empresa Por decir Mi opinión acerca de algo Y diciendo que Lo que dijo Sebastián Córdoba Que comentó con Henry En corto Pues era mentira Siguen sin ni siquiera calentar Córdoba y Henry Martín Les preguntaba Si estaban bien físicamente Me decían Si nada más Es por cuidar Igual y lo regañaron Por mentirosos Allí está el impacto Con este balón desviado Ojo Yo no estoy diciendo Que Córdoba y Henry Sean mentirosos Pero si estamos viendo Como a nivel público Se hace un chisme Del tamaño del mundo Imagínate todo lo que se dice En secreto a voces Pues le llegan los oídos De Henry Estoy seguro Que Henry no dijo Una mentira Él escuchó eso ¿Me explicó? Y se lo comentó a Sebastián Porque son amigos Y son compañeros De equipo Y de Juegos Olímpicos Son medallistas Olímpicos 2-2 Y entonces estoy seguro Que dijeron la verdad Henry escuchó eso Y Henry se lo platicó A Sebastián Pero lo que haya escuchado Henry No quiere decir Que sea totalmente verdad ¿Me explicó? Tampoco estoy diciendo Que nunca hayan regañado a Paco No No lo estoy diciendo Pero si es un pedo Para quien es el problema mayor Que estén diciendo Que le hayan jalado las orejas Internamente A Paco Villa Para quien es peor Para los comentaristas Para los futbolistas de la América Para Televisa En sí mismo Para el Club América A ver Yo creo que la loza más grande Es para los coronistas Para los comentaristas Y especialistas De Televisa Deportes O TUDN Porque en mi sentir En mi perspectiva En mi sensación A veces yo veo Que se esfuerzan demasiado Para ser Lo más imparciales Del mundo Tratan de hacerlo Por lo menos Y entonces Dentro de la búsqueda De su imparcialidad Están criticando A cualquier equipo Que esté narrando En el América Empiezan a ser Mucho más severos Con unos U otros jugadores Creo que es el caso De Sebastián Córdoba Creo que Paco Villa Ve O vio en su momento A un futbolista Como Córdoba Y cuando lo vio En algún partido Y que no le metió Tanto carácter Como Paco Villa Piensa que debería De meterle un jugador De esas características Entonces dijo Ahí les voy Y le dijo pecho frío Y se hizo ahí Una polémica En Twitter Hace algunos Semanas meses Con mi carnal Con Werber Porque le empezaba A comentar a Paco Villa De que Cómo crees Que es este pecho frío Y demás Pero yo me puse a ver Ahora que estuve ahí Como indagándole más Paco Villa le ha dicho A Córdoba Y ahí está cabrón Porque Paco Villa Le ha dicho a Córdoba Pecho frío En un chingo de programas Es un pecho frío No, no, no Perdón Yo ahí si no estoy de acuerdo Ha jugado mal Dejar El ser el pecho frío Con el América Que ha sido el Inconstante Y se lo dijo En Twitter Ahí se lo estoy poniendo No lo estoy inventando yo Y está cabrón Yo cuando me di cuenta De eso es Si regañaron a Paco Villa Por decirle pecho frío A este A Córdoba Como que lo regañaron Pues ya muy tarde ¿No? Porque ya se lo había dicho Como 75 veces O sea Esa es la opinión Que tiene Paco Villa Específicamente De Sebastián Córdoba Entonces ahora Retomando este último punto A los cronistas de Televisa Todavía los van a criticar más Y van a ser más incisivos Para que cada vez Que cada vez Que haya una jugada polémica Prácticamente tendrán que opinar Que es en contra de la América Porque si apoyan a la América A lo mejor en el imaginario colectivo Es Ah Si no decían eso Lo regañan ¿Me explico? A ver Se lo está diciendo Un americanista Me preguntan ¿Desde cuándo lo voy a la América? Pues desde que nací Y mi papá me llevaba al estadio Y me compró mi camiseta Desde entonces Desde que era un escuincle Entonces todo esto Que les estoy platicando Es de mi calidad de comunicador Y trato de ser lo más imparcial posible Y así creo que va a ser Sebastián Córdoba Y Henry Martín La tienen facilísima Facilísima Ellos y cualquier futbolista Si meten goles La gente dejará de criticarlos Si se van a jugar a Europa Si empiezan a jugar en la selección cabrón Si forman parte de la selección Que va a Qatar Y pasan al quinto partido Si Lo que O sea Depende de ellos Y sus actuaciones Y sus goles Ellos como atacantes delanteros Así de fácil Lo estoy diciendo entre comillas Porque pues Si fuera fácil cualquiera lo haríamos Pero así de fácil Lo van a poder hacer Van a poder quitarse Ese estigma De la crítica Que pueden tener Hacia ellos Y bueno Si la cagan O no tienen el carácter Pues seguramente También seguirán siendo Juzgados Pero también Lo que es increíble Es esta parte del periodismo Express Paco Villa dijo Que en un noticiero Abrieron la nota Abrieron el programa Hablando sobre esa nota Y diciendo que no conocían A Paco Villa Entonces Yo creo que con toda la razón De decir Puta güey Pues así de chingones Son esos conductores Que van a dar una nota Y no investigan De quien van a hablar Obviamente sabían Que era Paco Villa Pero la soberbia Que existe muchas veces Entre los cronistas deportivos Entre los comunicadores De no reconocer Al compañero Literalmente Les da la tendencia De este Trolear por ese sentido De ah ¿Quién es ese güey? No sé Y pasa en todas partes ¿Eh? Pasa entre Entre los comediantes Los estandoperos Los youtubers Los cantantes Los artistas Todos Todos tienen así su ego Y tratan de desacreditar Al de enfrente Diciendo que no los conocen Entonces te das cuenta Que nada más ven Como por donde Y empiezan a atacar Con todo Para estar chingue Chingue Y ver al mundo arder Y ver si pueden hacer Que Paco Villa Tenga menos credibilidad Y ver si internamente Ahora sí Vayan y revienten A Córdoba Etcétera Y yo como a Scorpion Le contestaba Paco Villa Paco Villa No te preocupes Tampoco dije yo Tú no Porque también pasa X Me vale madre Porque la gente Es la encargada De recordarles A todo mundo A todos los que se roban Las notas Y las ponen en sus sitios Y no dicen De qué canal lo sacaron De qué fuente En dónde lo vieron Quién lo preguntó Y de dónde salió Nada más ponen la nota Y hay veces Que ya ni siquiera ponen el video Hay veces que editan Y tasajean el video Y lo forman Como si fuera una nota suya Eso es fatal cabrón Eso se llama plagio Porque hay veces Que ni siquiera dan crédito Si lo hacen No me hace rico Y si no lo hacen No me hace pobre O sea Pero aquí Analizándolo Te das cuenta Cómo hacen las cosas Y ustedes me lo dicen En los tweets Cuando no tienen notas Ya no están viendo el martes A ver qué sacas Para poderlo poner Entonces bueno Pues ahí está muchachos Ese es el anecdotario Ese es como yo veo las cosas Y lo que yo sé Y lo que a mí me consta Que sucede Dentro de los clubes Dentro de las empresas Y dentro de mi círculo Mi conclusión es esta Tomando en cuenta No mi imaginación Sino lo que yo he vivido A Paco Villa no lo regañaron Ni tan no lo regañaron Que le dijo a Córdoba Pecho frío 700 veces Lo que dice Sebastián Córdoba Que le dijo Henry No es una mentira Lo escucharon en el pasillo Quién sabe quién se los dijo Pero se hizo el chisme Dudo muchísimo Que hayan regañado a Córdoba Porque no fue escoltado Porque ese tipo de entrevistas Las he hecho siempre Y yo veo que las hacen Todo el mundo Muchas veces Y además Internamente En el caso El invitado que yo tenga En el volante Necesite acompañamiento De alguien Ni el invitado Ni su acompañante Son unos policías Para estarme diciendo Que tengo que preguntar Y que no tengo que preguntar No son mis papás Es crear este entretenimiento Y esta cosa tan chingona Que se ha dado En el escorpión al volante Que es que los conozcan Desde otra perspectiva Con una plática amena Con una plática distinta Con una plática menos cuadrada Que ustedes se entretengan Que yo siga generando contenido Y generando entretenimiento Y en la mayor parte de los casos Son sus Este Muy pequeñas Y contadas con los dedos De una sola mano Este Sus excepciones Quedan de poca madre Los invitados Porque te das cuenta Ustedes se dan cuenta Como son realmente Y además A ver ¿Quién está enojado? ¿A quién le cayó mal Que pasara eso? ¿A quién güey? A unos cuantos medios de comunicación Lo mismo me pasó Yo lo platiqué en corto Con Edson Algunos medios de comunicación Estaban tratando De reventar A Edson Álvarez Por alguna cosa Que había dicho Pero son los pocos Y pasó por ejemplo Con Eric Rubin Que también Medios de comunicación Estaban tratando De agarrar sus declaraciones Y usarlas Para formar una mala imagen De tal o cual persona Pero ¿saben qué? Ya los medios de comunicación No le pueden decir a la gente Que opinar Aunque lo intentan ¿Por qué? Porque ahí están Los comentarios De ese video de Edson Álvarez De ese video de Eric Rubin O de quien sea Y aquí están Los de Sebastián Córdoba Vayan ahorita Te estoy poniendo Algunos de los comentarios Que pusieron de ese video Y lo que opinan Acerca de Sebastián Córdoba Como persona Y como deportista Y el 99% Son positivos La gente Le encanta Como juega a Córdoba Le tienen todas las esperanzas Puestas Para que pueda trascender No sé si nada más En el América O en Europa O en la selección Ahí está cabrón Ahí está Paco Villa Ya no les puedo decir mucho Porque no lo he subido Todavía al volante Todavía Ya no sé Si lo van a querer subir Paco Si no te regañan Si no te regañan Estás invitado Estás invitado Para más adelante Esperemos que se pueda dar Paco me cae de poca madre También lo ha troleado El escorpión Varias veces Lo troleé en Rusia Y hace poquito En la copa de oro Lo volví a ver Y lo volví a molestar Bueno El escorpión lo volvió a molestar Y está muy cagado Lo ven acá Y de ojo claro Pero es cabrosito El pinche Paco Sabe responder Y se arma buena En el desmadre También me cae de poca madre Ustedes lo han visto Así te vas a poner Chao De una vez Compadre Estas son la FIFA No sé qué hace un enmascarado ¿Qué hace un enmascarado aquí? No entiendo Soy su dios El escorpión dorado O serás el dios de él Escorpión Esa es la opinión Ustedes pueden decir La opinión De todas estas personalidades Por más que otros medios De comunicación O otros expertos O otros columnistas Que no muestran la cara Y que están en el anonimato Y que ponen cosas así Como en las redes sociales Para ver cómo Se incendia Bueno más allá De todas estas personas Están ustedes Y sus opiniones Están totalmente Expuestas y públicas Y se vienen entrevistas Bien chingonas Que ya están grabadas Ya sabes cómo voy grabando Como por adelantado Unas internacionales Otras nacionales Unas del deporte Otras de la música Se va a poner bueno Y a mí me están masacrando Los moscos Gracias por acompañarme Y ver este video Mientras está atardeciendo Anocheciendo En este lugar del mundo Síganme en las redes sociales Por favor Díganme ustedes Qué es lo que opinan Acerca de todo este chisme Cachetón que se dio En los últimos días Y si les late Cómo juega Sebastián Córdoba Y cómo narra Paco Villa Un saludo para los dos Que me caen de poca madre Por cierto Mientras tanto Vámonos que aquí es Panta Yo soy Alex Montiel Pasarachido Nos vemos en el cine Bye Subtitulado por Jnkoil